Yo ya donde vengo, que para no te voy Yo ya donde vengo, que para no te voy Vengo de la tierra, de la mulsura Yo ya donde te voy, voy a repartir mi cura La sal mulsura, riqueza mulea Que puerto rico puede dar Flore, lona, y flore, lona, lo digo ya Flore, lona, y cuanto, oigo a que quieras De pa' que esconde, y las braderas, o piñatas Yo ya donde vengo, hay que me soltar Yo pongo a gozar, pa' que me escucha lo pongo a bailar ¡Divisa! Del paraíso, de la mulsura No hay callos, de el cacique, esa mulsura No hay callos, de la 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 mulsura Yo ya donde vengo, hay que me soltar No hay callos, de la mulsura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!